...del apoyo como en las anteriores elecciones. Y lo digo esto en virtud de las cosas que han pasado los últimos cinco años en el departamento de Santa Cruz. Familias destruidas, se fragmentó si usted quiere esa unidad que propugnaba una lucha ideológica a través de la autonomía. Hemos perdido el norte, ya no somos ese faro que guiaba si usted quiere a los demás departamentos. Entonces hay que recuperar la iniciativa. Yo creo que si Rubén Costas convoca a un cabildo del millón, se da un traspié. Vargas también informó que su agrupación presentará candidato a la gobernación cruceña. Estamos evaluando si presentamos candidato, todavía tenemos 13 días. Lo que sí tenemos consolidado son 20 candidaturas en municipio y la posición del candidato que soy yo a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.